Hola, mi nombre es Eugenia Soto Reyes Agradezco a la FAO por esta premiación en el Día Mundial del Alimento como líder comunitaria debido al trabajo realizado como presidenta de Villa d'Agua Creamos la primera olla comunitaria en nuestra villa Con el apoyo de Ferias Libres fuimos en apoyo de otras ollas comunes Además creamos el primer huerto comunitario en nuestra sede social Gracias por ver el video